Transmite www.estopensamos.com Estamos en una reunión en el casino de tripulantes de la Armada para tratar temas inherentes a las reformas a la ley del ISFA y de su consejo directivo. Interviene el licenciado y magíster Salomón Yerena Farías. Escuchemos. Nuestra patria, 210.000 y los grupos en las universidades no llegan ni a 60.000. ¿De qué estamos hablando? Y eso no es revolución, eso es engaño. Eso es engañarte con un discurso que muchos, para muchos, para muchos le dicen con los gobiernos anteriores estuvimos mejor. No, no es así, porque las leyes fueron identificadas de esa manera. No estoy hablando de política, simplemente estoy queriendo despertar vuestras conciencias para que luchen por un objetivo, y el objetivo es esto. Reformar esta ley para que se terminen esas perversidades. Les tomo un ejemplo, y para que quede claro. El ISFA es una institución que contrata prestadoras de servicios. Ustedes jubilaste, ustedes jubilaste. Las viudas de aquellos soldados que murieron en la guerra requieren de seguridad social. Entonces, esta prestadora de servicios, esta prestadora de servicios, ¿qué tiene que hacer? Contratar. ¿Contratar a quién? Ahí viene el problema. La obligatoriedad está en que el ISFA contrata a la red de salud pública de salud, valga la redundancia. Entonces, nosotros comenzamos primero haciéndonos atender en un hospital, el hospital militar, por decirles algo, o el hospital naval. No, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando llevas tú allí, te dicen, no hay... Mejor dicho, te dan la receta, ni siquiera te dan el medicamento. Cuando la normativa y la seguridad social establecen que las casas de salud se deben de proveer de asistencia, de medicina, y la experticia que tú buscas para tu atención médica. Y que no estás en obligación de pagar nada por ese servicio. Porque ya aportaste, pues. Ya aportaste. Pero ¿qué he estado poniendo? El ISFA, como prestadora de servicios, contrata al hospital naval, contrata al hospital general, contrata... Porque también entra en el hospital de oro matonado. Porque no es que te dan atención gratis. El ISFA paga. El ISPOL paga. Por la atención. Porque esas son las prestadoras de servicios que tienen. Pero ¿por qué, en vez de contratar a la red de salud pública, ¿por qué no contratamos directamente una red de servicios privados de salud? ¿Cuál es la condición? Si nos pueden abaratar los costos y dar menos por ese servicio. ¿No? No hubieran muerto tantos soldados, no hubieran muerto tantos jefes, no hubieran muerto tantos pensionistas. Si estuviéramos pensando en que el ISFA debe cumplir bien con su obligación. No es una camisa de fuerza que las instituciones del Ministerio de Salud Pública nos atiendan. El ISFA puede contratar cualquier institución de salud privada para la atención de los estudiantes. Con esto, dejo abierto el foro, dejo abierto a cada uno de ustedes que hagan su aporte en esta mañana, en esta reunión, que no vamos a tratar más que ese tema. Salud, la conformación del directorio del ISFA, y un punto muy importante que no está en la ley, que quisiera que se agreguen, que las directivas salientes, que queden en la ley, las directivas salientes, deben, en la práctica, entregar el cargo a las directivas entrantes, y las directivas entrantes serán responsables, civil y penalmente, de lo que reciben, con la finalidad de qué, de buscar responsables de las administraciones que van dejando los cargos. Van diciendo, a esta empresa quedó pérdida, a esta empresa quedó pérdida. No, alguien tiene que responder por esas pérdidas. Porque no puede ser que con el dinero de las pensiones, el dinero de los afiliados, se haga negocios, o se inyecte capitales, y luego nos presenten balances con pérdidas. De 3, 4, 5 y hasta 20 millones de dólares. Hasta aquí mi intervención. Vamos a seguir con la presentación. Muchas gracias.